Exactamente, porque este domingo hay elecciones cruciales en el hermano país de Bolivia que define a su próximo presidente. Hoy por hoy el escenario es de balotage, es decir, que habría una segunda vuelta. Los candidatos más importantes son Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, el que fuera el último ministro de Economía que tuvo Evo Morales hasta el momento que ocurrió el golpe de Estado que lo derrocó. El otro candidato que sigue segundo en las encuestas es Carlos Mesa, expresidente de Bolivia entre el año 2003 y 2005 de la Alianza Comunidad Ciudadana. Y el tercero es Luis Ángel Camacho, del Comité Cívico, que es un grupo de ultraderecha, digamos, y golpista que de hecho tuvo mucho que ver en el derrocamiento de Evo Morales. Bueno, hoy por hoy las encuestas ubican a Luis Arce con una intención de voto del 34%, pero proyectado, si uno limpia y quita los votos en blanco y todo eso, llegaría al 43%. Carlos Mesa tiene hoy un 28% de intención de voto, que proyectado llegaría al 34%. Y Camacho tiene un 17% de intención de voto, que proyectado podría andar en el 21%. ¿Qué está pidiendo la oposición? Que Luis Camacho se baje de la candidatura presidencial justamente para no dividir el voto opositor. Para repartir esos votos y que no llegara a una instancia de balotaje. Claro, exactamente, porque creen que si Camacho se baja, esos votos van a ir a Carlos Mesa. En el camino, la que se bajó de la candidatura fue Janine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, que dijo justamente para no dividir, yo me bajo y apoyo la candidatura de Mesa. Ahora bien, lo cierto es que ella tenía un 3% de intención de voto, tampoco dividía tanto. Exactamente. Distinto de este candidato de Camacho, ¿no? Exactamente. Que tiene una intención de voto del 17% con proyección al 20%. Y Camacho le han pedido de todas maneras que se baje y él dijo, no me voy a bajar. Porque si gana Mesa va a ser una alianza con el MAS y va a volver Evo Morales. Recordemos que a Evo, que estaba viviendo en la Argentina, el expresidente boliviano, la justicia le impidió ser candidato, ¿no? Iba a ser candidato a senador, de hecho, y le impidió ser candidato. Por eso va Luis Mesa también como el favorito en las encuestas. A ver, hoy por hoy el escenario está planteado de tal manera que el voto definitivo o decisorio puede llegar a estar en la República Argentina, en los ciudadanos bolivianos que viven en la República Argentina. ¿Cuántos son vos? Son 150.000 los que están habilitados para votar. O sea, son más, ¿no? Pero 150.000 los habilitados para votar. Y 300.000 son los bolivianos en todo el mundo que están habilitados a votar sobre un padrón electoral de 7 millones de votantes. Es decir, alrededor del 5%. 5%. Exactamente. Y Argentina tiene el 2,5 aproximadamente de esos votos. Si ese porcentaje termina favoreciendo, como pasó en las últimas encuestas, al candidato del Movimiento del Socialismo de Evo Morales, puede llegar a ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque hoy le falta un punto y medio al candidato Arce, al candidato del Movimiento del Socialismo, para ganar la elección en primera vuelta porque tendría 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Por eso es tan importante la mirada puesta sobre lo que pasa con los bolivianos que votan aquí en la República Argentina y en el exterior en general, porque pueden inclinar la balanza en favor del candidato y definir la elección en primera vuelta. En la primera vuelta, el próximo domingo. Exactamente. Gracias, Gabriel. De nada. Hasta mañana. Hasta mañana. De Michi a Michi. Exactamente.